color, bueno, está con la pelota jugando la gente de Estudiantes, sí, ¿por qué estás en contra del Tigre? Cinco de adición, amigos. Bueno, gracias, muy amable, cinco más en este partido. Está con la pelota jugando la gente de 10 tronques, no, del Estudiantes de la Plata, pelota que llega por la izquierda. Saliendo por ahí Benedetti, Benedetti que toca la pelota, va jugando, pidiendo Piatti. Prefieren mandar la pelota por el medio, ¿para dónde está Pérez? Pérez que se mueve por todo lado, bien Pérez, buen jugador. Enzo Pérez que es canchero, pues tiene mucho fútbol, mucho oficio, ¿no? De hecho es el segundo jugador con más partidos en Libertadores. Imagínate, la pelota por el sector derecho, se va Estudiantes, cuidado, el balón adelantado, va Mesa, tocó, no puede llegarse, 3 pierde la pelota y aparece Lino, no, 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 no. El que tiene que salir también en el Tigre es Lino. Sí, y es Diego que lo está cuestionando, Don Ollo. Ortega y Lino, fuera. Es más, a Ortega lo defendí por si acaso, pero te decía, veíamos inalcanzable el registro de Vladimir Soria, ¿no? ¿Cuánto va? Con más partidos, 92 me parece. Enzo ya tiene más de 103. ¿Ah, sí? Bueno, en Bolivia entonces el Vlade sigue. Y ahí va a seguir muchos años, ¿no? ¿Quién será el que está cerca? Vamos a revisarlo. Era Borja el que estaba ahí cerca. Carlitos, Pichicho, un abrazo. Ayer estaba festejando el empate de Bolívar. La pelota juega la gente estudiante. Luego vamos a comentar, pero la declaración de Justiniano en la conferencia de prensa y de Lampe me pareció formidable. Formidable. Luego comentamos. La pelota va jugando la gente estudiante. Saber que al primero por ahí está Joel Amoroso quita, recupera la pelota. ¿Cómo está Arrascaite? ¿Está de suplente por lo menos? El balón que va recuperando y tiene la pelota estudiante es el fútbol que va por la general. Arriba esa pelotita. Va corriendo por ahí el centro de pie atinada. Despeja la pelota. Darío Aymar dice, ya está. Ya mande fuera. Le riñe por ahí Quiroga. Le dicen, y no la sacas, bueno. ¡Corre! Ahora lo de Darío Aymar ya está irresponsable, ¿no? Porque tenía tiempo para parar, elaborar fútbol. Y lo primero que hace es renegar, ir contra su compañero. Y bueno, de esta forma le regala este tiro de esquina. Hay córner para estudiantes. Atención con este tiro de esquina va el zurdo. 47 va en el primer tiempo. Centro al área A de cabeza. Darío despeja. El balón recupera otra vez. Saque riesgo Luciano. Ursino que manda la pelota. Llega por el medio. Mirá, ¿dónde está Triverio? Está atrás. Está marcando. Va Ramallito por la izquierda. Y ¿dónde llegan los otros? Bueno, Ortega va de puntero derecho. Mirá. La pelota que va recuperando la gente de estudiantes. Estamos en 47 y medio. Está con la pelota estudiante. Gana el Tigre 1 a 0. El árbitro dijo 5 de adición el peruano. El señor Pérez recupera la pelota. Sale por ahí. Es casi. Mandó la pelota para C3. C3 con el balón. Deja uno en el camino. Sigue C3. Va C3. Tocó la pelota adelantada. ¿Quién? Jucino quita. Jucino gana. Llega la pelota para donde está en el medio de la cancha el Quique Triverio. Y ahora atrás para que vaya saliendo Luciano. Y Urcino que manda la pelota para que vaya jugando Quiroga. Y este que toca la pelota adelantada pierde en el balón. Otra vez recupera la representación de el Estudiantes de la Plata. En un partido donde el Tigre mucho descontrol. Mucho desorden. Mucho desorden. El fútbol va a ser para estudiantes. Quitando la pelota. Sacando el riesgo. Diez Trangue rebota la pelota. No pudo Urcino. Entonces el fútbol que llega para quién. ¿Para dónde estaba Pérez? Pérez para C3. C3 mete el centro. ¡La pelota al área! No llega nadie al final. Aparece el Maxi Caire. Quita la pelota larga para donde está corriendo por ahí el Quique Triverio. No puede el Quique. Pierde la pelota. Recupera otra vez la gente de Estudiantes. Che, lo veo peor al Tigre. Estudiantes parecen local. Sí, lo veo peor al Tigre que con la valiente, digo. Ya estamos en 48 y pico. Va ganando el Tigre 1 a 0. Centro al área. Jucino. Grande Jucino. Por ahora el premio al mejor Jucino. La pelota está fuera de la cancha. Habrá juego con las manos para Estudiantes de la Plata. Ahora sí hemos cuestionado el medio campo de Die Strongets. Por ende esa conexión vertebral que no ha existido. También debemos alabar lo que hace en la saga central. No lo digo tanto por el jugador Darío Aymar. Pero muy bien el Maxi Caer en los momentos de cobertura. Y Adrián Jucino correcto en el 1 a 1 y correcto en el balón aéreo. Da seguridad la última zona de Die Strongets. Pelota para Piat. Y Piat y con el balón se va a final de la cancha. Para Popu Campos. Levanta el centro. Pelota al área. Lino de cabeza de peja. Sale del área. La pelota va rebotando otra vez para que vaya jugando por ahí. ¿Quién? Suki. Suki con el balón. Juega la pelota. La gente de Estudiantes. Los pinchas que van. Atacan 49 y medio. Señor Árbitro. Dijo 5. Ya. De una vez. La pelota que va jugando la gente de Estudiantes. Sale. Estudiantes. Sale. Los pinchas. ¿Dónde van a jugar los pinchas? Ah. Manda la pelota para Mesa. Mesa con el balón. Ahí está Mesa. Se adelantan dos. Prefiere mandar la pelota arriba para Correa. Correa que deja la pelota para donde. Estaba Suki a este. Que toca la pelota para el sector izquierdo. Saliendo con la pelota por ahí. Está jugando los pinchas. Arriba. Benedetti. Mete al centro. Pelota al área. Rebota la pelota. Aparece Lino. Despeja fuerte. Alto. Fútbol aéreo. Rebutando ese balón otra vez para la gente de Estudiantes. Va a terminar este partido y termina. Terminó. 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 Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo en el estadio Hernando Siles. Está ganando 10 trangas en la Copa Libertadores. Está ganando el Tigres. Está ganando 10 trangas por un tanto contra cero. El gol de Luciano Urcino. Para que el Tigre por ahora esté ganando por un tanto contra cero. A ver. Luego mando saludos. Rodrigo Ramos. José Martínez. Maulla. Ese José Martínez no es el de Always. No sé. Mirá vos. Dice. No, no puedo leer. Vamos a la pausa, por favor. Una app para ver el partido. Deportes en vivo en el Face. Vamos. Pausa. Y estamos con ustedes. Invierten bienes raíces. Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunion.com.bo. Banco Unión. El banco de los bolivianos. Casa distribuidora Bitcar Motors. Te espera con las mejores marcas, Keaton, Photon, King Long y mucho más. Ven y obtén tu auto propio. Adquiérelo a crédito o al contado. Y sin mucho papeleo. Contáctanos al 772-244-14. 772-244-14. Bitcar Motors. Da vida a tus sueños. Sumérgete en la energía del nuevo Note 40 Pro de Infinix. Con carga rápida de 70 watts. Una cámara de precisión de 108 megapíxeles. Y una pantalla 3D AMOLED que brilla con intensidad y reacciona al toque. Potencia tecnología en tus manos a tan solo 239 dólares. Vive ahora la experiencia de Infinix y siente la emoción de la carga rápida con el Note 40 Pro. Así se siente la hinchada de tu equipo en una TV de tamaño normal. Olé, 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 olá. Y así se siente la hinchada de tu equipo en la TV de 98 pulgadas de Dismac. Olé, 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 cada día te quiero más. Lo más grande del fútbol está en Dismac. Y ahora puedes ganarte el televisor más grande de Bolivia para no perderte ningún detalle. Participa. Por cada 500 bolivianos en compras o estando al día en tus minicuotas, recibes un cupón. Averigua las bases y condiciones en Dismac.com.bo. Sorteo 10 de julio. En Dismac. Lo quieres, lo tienes. Esta actividad está fiscalizada por la AJ. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos. Y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Bueno, bien, 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 final de los 45 minutos en el Hernando Siles, pálida presentación de The Strongest. Poco lo que hizo el equipo de Rescalvo, que a propósito inicia su segunda, su segundo ciclo al mando de la Tigrado. Bruno, primero tus impresiones para ver cómo haces el análisis general de estos primeros 45 minutos. Bueno, al inicio me gustó el Tigre, entró con una actitud bien metedora, como se dice por acá. Con garra, con actitud, hasta que llega el primer gol a los 13 minutos de Ursino. Con un buen centro de Ortega, llega el cabezazo, se revisó en bar y se confirmó que era el gol. Y a los 13 minutos llega el primer gol de Ursino. Luego de los 13 minutos hacia los 45, una falta tremenda en el medio. No había los engranajes, no había la comunicación, no concretaban bien por parte del medio. Pero algo que recalcar muy bien es lo que es Caire y Ursino, la última línea del Tigre que tienen, que siempre están presentes. Arrascaita es otro que cabe recalcar. Me extraña lo de Lino, que juega muy disperso, no se entiende el fútbol que está haciendo Lino. Ya lo decía Diego de que no se lo veía jugar desde la última fecha en la Copa Paseña. Y creo que eso le ha afectado bastante. Entonces creo que el Tigre tiene que entrar sí o sí con otra actitud, aunque es el segundo ciclo de Rescalvo. Él ya viene conociendo a varios jugadores. Otra persona que se lo ha visto muy poco es a Triberio. Triberio, uno de los máximos gobernadores del Tigre. No se ha notado bastante adelante. No ha sabido tener la presión o la buscada de balón como el 9, que es falta. Capaz el volver de la recuperación está volviendo a tener el ritmo que tenía antes. Pero creo que lo de Rescalvo tiene que volver, volver con otra actitud en el segundo tiempo. Ahora, por parte del cuadro de estudiantes del señor Eduardo Domínguez, parecía el local luego del gol. Después de los 13 minutos hacia adelante, el ataque y la presión constante de estudiantes fue, ha sido, y creo que va a seguir siendo, porque están obligados a hacer un gol, están obligados a ganar. Y creo que están con esa mentalidad, están con esa actitud de jugar por las bandas, jugar al centro. Ya veíamos varios centros que estaban llegando de a poco, donde gracias al Tigre tienen a un Jusino, tienen a un Caire, que hacían notarse, hacían defender los colores del amarillo y negro. Que quedaban muy bien estudiantes, quedaban muy bien parados para mandar los centros, pero no llegaban a... Les faltaba el centavo para el peso. Eso me atrevo a decir, les faltaba el centavo para el peso. Y algo que me gusta rescatar es la actuación del señor Roberto Pérez. Me gusta, me gusta lo que veo hasta el primer tiempo, ya que hemos tocado bastante el tema de los árbitros. Creo que por el momento no hay nada que recriminarle, querido Ema, de mi parte. Así que eso, Ema, algo más que acotar. ¡Perfecto! A ver, enseguida estaremos dando nuestro veredicto, pero no sin antes comentarle que lo más grande de fútbol, ¿sabe dónde está, querido Bruno? ¿Usted sabe? ¿Dónde, amigo? ¿Dónde? Yo le digo, está en Dismac. Participa y gana la TV más grande de Bolivia. Imagínese, la más grande de Bolivia. Y no solo eso, sino tiene muchas más opciones. Por cada 500 bolivianos en compras en todas nuestras tiendas a nivel nacional o estando al día en tus minicuotas. Vas a recibir un cupón, averigua las bases y condicionas. ¿En dónde? En dismac.com.bo. Recuerda que el sorteo es el 10 de julio. Estamos cerca, estamos a dos mesecitos. Corra, vaya, pida su cupón por cada compra. Porque ustedes ya saben, Dismac, ¿lo quieres? ¿Lo tienes? Esta actividad está fiscalizada por la AJ. Fantástico, fantástico. No pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo. Así como no tienen que perder el tiempo esperando. Con el Note 40 Pro, la carga rápida es una realidad. Compatible con cargadores inalámbricos. MagSafe de hasta 70 watts más 20 watts tendrá su disposición listo en un abrir y cerrar de ojo para que puedas seguir adelante sin interrupciones. Únete a la tecnología de Infinix y su carga rápida con el Note 40 Pro. Fantástico. Pero espectacular. ¿Y sabes qué es más maravilloso aún? A ver, contame. Lo que tenemos para ofrecerle. Gracias a la gente de B-Car Motors. Porque nuestra casa distribuidora, usted tome en cuenta lo siguiente. Porque nuestra casa distribuidora B-C-M, usted tendrá estas marcas. Fotonkin, Lonkin, mucho más. Te esperamos no solo con ella, sino también con Keaton. Ven y obtén tu vehículo propio. Y adquiérelo al crédito o al contado. Y con poquito papeleo. Ya lo sabes, contáctenos al... ¡Qué bueno! Y si usted tiene una duda, nos escribe ahí. Nos pide también el catálogo y nosotros le vamos a enviar todo, todo, todo lo que tenemos. Nuestras bases y también nuestras promociones. Ya lo sabe, B-Car Motors. Da vida a todos tus sueños. ¡Qué bueno! Yo creo que me voy a comprar un autito mañana. Mañana mismo. Sí, por favor. Demos 50-50 y usted lo maneja en Santa Cruz. Me lo manda a La Paz. Yo lo termino de manejar y todo listo, todo bien. Perfecto. Perfecto. Eso creo que vamos a hacer. Mira que el miércoles voy a estar por La Paz. Ah, muy bien. Lo esperábamos entonces, ¿ah? Lo esperábamos. Así que Victoria, tranquila, que lo vamos a hacer portar bien. Bien. Gracias entonces a nuestros amigos de B-Car Motors. Momento de analizar lo que nos ha dejado y complementamos a lo que nos dijo nuestro amigo Bruno Chileno. Allá en el Estudios 44 en Santa Cruz de la Sierra. Un D-Stronguez que no ha mostrado sino más defectos de lo que contrajo la era Lava. Y en esto, usted me dirá, ¿es responsabilidad de rescalbo? Claro que no, debido a que el español tan solo ha tenido unas sesiones de trabajo muy contrario a lo que se decía de por qué no trabaja más lo táctico, lo futbolístico. Yo veía en los entrenamientos que sí lo hizo. Performance que no se adaptó al terreno de juego, por lo menos en este duelo, porque también Estudiantes ha mostrado sus aptitudes. Si bien no la intensidad del Estudiantes campeón, sí un equipo que está dispuesto a sacar unidades en el Hernando Chileno. Es un D-Stronguez que presentó una saga, esa línea de cuatro correcta, siendo él de pronto el lado más poco vulnerado. Y de hecho, el refuerzo principal de este D-Stronguez es un mediocampo que ha tenido muy pocas virtudes en honor a solo el gol de Luciano Urcino. Después al argentino lo hemos visto poco. Si bien la voluntad de correr, de trajinar en el mediocampo no ha sido suficiente y reitero, ese triángulo que ha realizado el señor Domínguez para cerrar con candado a los hombres pensantes del Tigre, ha hecho que tampoco Quiroga esté en concentración y en adherencia a su compañero principal. Hablamos de Michael Ortega, el co-grombiano, que no solo en este duelo, sino en todos los partidos es el indicado a ser el diferente. El hombre que da recursos al latigrado, no solo con el pase entre líneas, no solo con la ruptura de las defensas o romper la base y la estructura, sino también ensanchar el campo de juego y generar opciones. Hecho que no ha acontecido en este partido y por ende han estado pidiendo oxígeno en la idea de juego, valga la redundancia, tanto el jugador Rodrigo Raballo y también Joel Amoroso, que han estado pocos serviles al esquema de Ismael Rescalvo. Imagínense si ese mediocampo no recibe oxígeno para pensar mucho menos, pues el hombre de juicio máximo en la definición va a encontrar virtudes. Les hablamos de Enrique Triverio, hombre que ha tenido que retroceder las líneas y de hecho en momentos apostar a un juego ya no vertical, sino esa horizontalidad para poder adherirse con alguien, encontrar algún socio que no ha podido ser plausible, por lo menos en este primer tiempo. Muchas cosas que corregir para el Atigrado, puntos muy bajos, sí coincido que Ortega ha sido uno de ellos, lo propio también el jugador Daniel Lino, que tenía la labor de generar mayor versatilidad por la banda izquierda. Es más, el jugador a romper algunos esquemas, hecho que no ha acontecido, porque está claro que el Maxi Caire tiene limitaciones al momento de cruzar la vereda del mediocampo hacia adelante. Los últimos 60 metros de decisión no han sido nunca en la carrera de Maxi Caire una virtud, por ello se le ha encomendado más la función de marca. Ha hecho que lo ha cumplido a cabalidad, lo hizo muy bien, pero y Strongest necesita alternativas de juego. ¿Qué pasa si Amoroso no funciona? ¿Qué pasa si Ramallo y Ortega no funcionan? Tiene que haber una vía alterna. Me imagino que el señor Rescalvo está en este momento pensando aquello. Una de las opciones alternativas me parece ya obligadas es el señor Jaime Arrascaita, que bien lo decía, se tuvieron que apresurar los tiempos para tenerlo presente en la nómina y que sea parte del juego. Lo necesita y Strongest, yo entiendo también que por la lectura necesita un hombre más atrevido. ¿Por qué no Jason Chura? Hombre que si bien no ha tenido la mejor temporada y se ha lesionado bastante, es un hombre que puede darle mayor dinámica a esa banda izquierda que por ahora ha presentado muchos defectos. Habrá que ver cómo trae el entretiempo a este D-Strongest, que si bien está logrando el resultado, que es la victoria en el colectivo y en el individual, está presentando dudas. Por el lado de Estudiantes de La Plata, un equipo que se ha fortificado en el medio campo. Muy bien lo que hace Azcacíbar, correcto lo de Zucchi, Enzo Pérez un poco bajo, lo más bajito de ese medio campo. Azcacíbar que de momento no solo corta la marca, sino también atribuye a Piatti alguna posibilidad para que explote la banda izquierda. El Nacho que ha tenido en el centro hacia el balón al área contraria, dentro de los 5.50, la respuesta más concreta. Sí ha encontrado a la saga del tigre en el lugar exacto, pero Estudiantes que ha sido incisivo, C3 sabemos las determinaciones del hombre colombiano, del Kevin De Bruyne, y como le dicen allá en Capital Federal, ese que puede romper los esquemas. No ha participado de la mejor manera, ni como lo esperaría de pronto el señor Domínguez, pero vamos a ver si en este segundo tiempo tiene más juego, porque se han dado cuenta que tienen el dominio del balón, que de momento pueden ser atrevidos, pero tienen todavía que encontrar esa fórmula para romper la última línea del atigrado, que de momento se ha presentado sólida en este primer tiempo. Ya se encuentra Bruno Pérez, el árbitro central, el peruano, Esteban Atache y Diego Jaime. Ya están en el Hernando Siles, escenario que se encuentra en óptimas condiciones, más allá de las temperaturas cambiantes que hay en la sede de gobierno, un estadio siempre coqueto. Ya estamos a la espera de ambos equipos, reitero, Guido Carrillo podría ser una opción, si me pueden aumentar un poquito la conciencia, está demasiado baja, les agradezco mucho. Bien, le decía Guido Carrillo que puede ser una opción en el Pincha Rata, para sobre todo en esa última zona, en la zona de peligro, poder considerar el daño fortuito. Ya ingresa al campo de juego Die Strongets, la gente vaya que se ha dado cita al principal escenario Miraflorino, deben haber aproximadamente unas 10.000 personas presentes, me parece que no va a haber modificaciones, los mismos 22 que han dado inicio a este match. Sí, Bruno, ¿algo más por decir? Sí, sí, mira lo que hay, harta gente, que harta gente debería escuchar este consejo, además. Invierte en bienes raíces, Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunion.com.bo. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos, y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Empieza el segundo tiempo, arranca la emoción de Copa Libertadores en Bolivia. Vamos a ver si Die Strongs puede resolver el partido y puede amarrar un resultado positivo. La voz de Diego Salamanca. Gracias, muy amable. Empezamos a respirar en fútbol. La Copa Libertadores gana el Tigre 1 a 0. Al Estudiantes gana Die Strongs. Vi que entró un jugador en la gente de Estudiantes, el número 7. ¿Quién es el número 7? Me van a ayudar, por favor, el cambio que hubo en Super. Se quedó en las duchas. Sí, porque habíamos visto que se notaba con molestias, no estaba gravitando como normalmente lo hace. Uno de los baluartes que tuvo River Plate en el momento. Y vamos a ver si la modificación va a cambiar la estructura del mundo. José Sosa. Bueno, señor, la pelota que va jugando la gente de Die Strongs. Le escucho, don Bruno. El número 7 es José Sosa. Entra por Enzo Pérez. El Príncipe Sosa. Gracias, muy amable. Hombre que hizo su fútbol en Europa. Sí, señor, tiene mucha historia. Está lastimado un jugador de la representación de Estudiantes. No sé qué pasó en el lado norte del estadio. Fernando Siles, hubo un golpe, dice por ahí. Azcacíbar en el piso. A ver, salió. Aymar le da su recadito, ¿no? Bien, así tiene que salir. No fue a lastimar. No, no, en realidad llega antes al balón, pero es que iba con tal velocidad que Azcacíbar no tiene más que encontrar la manera de caer de uno. Claro, y ahí Azcacíbar, ¿qué hace ahí? Vaya nomás atrás. ¿Qué está haciendo ahí adelante? Vaya nomás, vaya nomás. Ahora, Diego, me preocupa un poco. ¿Qué? Me preocupa en el hecho de que al salir Enzo Pérez pierde un volante de marca, pero gana dos ofensivos, ¿no? Pero va, está bien, gana dos ofensivos, pero abre el medio donde debería moverse Ortega, donde Ortega debería empezar a tocar. Debería tener más espacio, pero eso también tiene que ser una doble labor para Álvaro Quiroga. Dejado Quiroga a marcar, simplemente a marcar, para que ahí Ortega empiece a tocar la pelota. Ahora, Urcino reciba y listo. Pero por lo visto, Quiroga se queda ahí y Ortega sigue arriba, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasó con Quiroga, no? Quiroga creo que quería irse el Tigre, ¿no? Sí, señor. Mirá cómo pierde la pelota Ortega, es un desastre. La pelota hacia arriba, Balón que va jugando y recuperando Correa, Correa que mete para C3. Se le escapa la pelota, C3. Recupera sin embargo para el sector derecho, quiere con la derecha meter al centro, va. Mandó pelota fuera de la cancha al techo. Hay juego de meta que debe ser para la gente de Die Strongest, está en su peor noche de todas este. Michael Ortega, algo tienen que hacer, háganle despertar a Michael. Claro, quiso hacer una finta en el medio campo, en esa zona de conflicto. Y lo decíamos, por algo estudiantes puso dos volantes ofensivos en esa situación. Rápidamente en los pies de Sosa, encuentra el centro a C3, más bien no hace el control orientado, sino era el empate. Hay córner, dice el árbitro, va a jugar a escasear, atención, va el córner. Centro de la Popo al área, rechaza con el puño derecho primero al Billy. Vizcarra mandó la pelota cerca al medio del campo de juego, juega la gente de Estudiantes, lo pinchas. Atrás la pelota, juega lo pinchas, mesa, mesa que tiene la pelota por el sector derecho, atención. De cabeza recupera al Lino, manda fuera el juego con las manos que debe ser para estudiantes. Sí. Varios jugadores del tiro están caminando. ¿Están cansados? ¿Parecerá que sí o no sé si es un tema de voluntad? Porque están trotando en la calle. Bruno, tienes los alternos de la gente de Estudiantes, Bruno. Claro que sí. No sé, digo nada más que me cuentes. Tengo, tengo los alternos de Estudiantes del Tigre. Y aquí suenan los del Tigre. Está Brian Angulo, Ronald Bustos, Jesús Cariaga, Jason Chura, Marc Enumbá, Leonel López, Johan Gutiérrez, Bruno Miranda, Fabricio Cuaglio, Daniel Rojas, Gabriel Sotomayor y Diego Guayar. Gracias, la pelota va jugando a la gente de Estudiantes. Llegó para Piat y Piat y con el balón a la marca. Está yendo muy bien. El Maxi Caire manda la pelota fuera, rebota. Entonces habrá córner. ¿Quién lo diría? Cuarto tiro de esquina para el equipo de Domínguez. ¿Sabe quién creo que debería entrar en el Tigre? Cuaglio. Cuaglio, exacto. Porque es el que más destacó. En reemplazo de Lino. Por favor. Sería interesante ese cambio, te digo. Obligatorio, no interesante. Además, ¿no? Además, la pelota va a jugar la gente de Estudiantes. Atención con este tiro. Ahí está. Va Piat y mete el centro. Pelota al área. ¡Ah, Saltolino! ¡Alucinante Saltolino! No pudo la pelota atrás. Llega alguien de Estudiantes que era C3 de cabeza y en la línea. En la línea el Billy. En la línea el Billy. Y le salva al Tigre. Tiene la pelota en sus manos. Estaba el empate de los pinchas. Y si va a seguir con este ritmo y dinámica y si va a seguir imprimiendo primera, a cualquier momento va a llegar el empate. Si no era Guillermo Vizcarra, algo muy trabajado por él, ¿no? El balón a bote a piso y el control antes del bote. Una especialidad que ha ido trabajando Vizcarra y que le ha dado réditos, no solo aquí, sino en Argentina. Se va otra vez la gente de Estudiantes. En el campo de juego. ¡Espera! ¡Espera! Estudiantes, está empezando a jugar. Sí. El Tigre le da el espacio. No juega Lino por izquierda, no hace nada Lino por izquierda. Aymar perdido, complica a Caire y Jusino. Y el señor Ortega que se queda parado viendo. Y además sumarle a Joel Amoroso que está cansado o no quiere jugar contra los pinchas. Claro, porque hay muchas, pero muchas cosas que hay que recriminar ahí Strong. Sobre todo, ya lo habíamos dicho en reitradas ocasiones, el medio campo. Ahora más bien Piatti no ha estado iluminado porque caso contrario, Estudiantes ya hubiera empatado al inicio del complemento. Está con la pelota jugando. Quiroga sale. Quiroga manda la pelota para Lino. Lino que le va a poner la pelota al piso. Daniel Lino. El balón adelantado porque vaya jugando el Tigre. Otro vez te vuelve para Lino. Lino mete el centro. Pelota hacia el área. De cabeza a mesa. Despeja el balón. Llega para donde estaba Casiba. Arriba saliendo y tocando ya las representaciones del Estudiantes. Tocan la pelota hacia atrás. Romero despeja. Casiba recibe. Va el zurdo. Tocó la pelota más adelantada. Entonces el fútbol para quién. Para dónde estaba Piatti. Le pide la pelota por ahí Sosa que está más adelantado. El balón rebota en el medio de la cancha. Quita Jucino. Se va Jucino. Sigue Jucino. Dale Jucino. Mandó la pelota. Mirá. Está con la pelota jugando el Quique. Quique mete el centro. Pelota al área. Ahí va Jucino. Pierde la pelota. Recupera. Bajá. Adrián. Bajá. Bajá porque no hay nadie. Atención. Se ve Estudiantes. Atención. Estudiantes por la derecha. Llega para C3. Viene la pelota. C3. Puede meter el centro. Tiene dos. Arriba el centro. Pelota al área. Más bien que no pudo el jugador de Estudiantes. No pudo el pincha que llegó por ahí Sosa. La pelota. Esto fue el juego de meta. Que debe ser para el Tigre. Dale con esto. Invierte en bienes raíces. Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunion.com.bo. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Estaba jugando el segundo tiempo. Son 52 minutos del segundo tiempo. Está a uno para el Tigre. Cero para Estudiantes. Va ganando el Tigre. Arriba la pelota. Mira, Emma, lo que tuvo que pasar. Que suba Jusino y Caire para que haya algo de riesgo en la delantera del Tigre. ¿Y dónde está el relevo? No, porque subieron y en la contra casi empata el pincha. Lo decías. Sosa, raro. Porque ese ambidiestro no calza bien el remate y la manda donde sea. Villa Fátima envió ese remate. Pero Die Strongest está apagado. Necesito un hombre que realmente le dé dinamismo. Reitero, Lino y Ortega tienen que salir ya no más. Sí, señor. No escuché bien. Me contaste, Bruno, que está Roca. Está Roca, ¿no? No, no, Roca. No, Roca está desafectado. No, no está Roca. ¿Por qué? Está mal lesionado, ¿no? Tiene una lesión. Tiene una... Claro, ¿no se curó? No, no, porque de hecho tuvo una recaída en esa... Ah, bueno. Fue en la parte posterior, ahí en donde molesta, ¿no? Bueno, la pelota que va jugando con la gente de Estudiantes. Está saliendo a los pinchas. Gana el tigre 1 a 0. Más bien está ganando el tigre. Y Estudiantes en su cancha. Atrás el balón para Romero. Romero que juega la pelota por la derecha. Va saliendo Estudiantes todavía en su cancha. Campo Sur. Pelota por el lado de la Popo. Arriba manda la pelota por el medio. Llegó para Suki. Suki que juega para quién? Para C3. C3 que tira larga la pelota. Atención, se va a Estudiantes. No, señor. Ahí está el Billy. Tiene la pelota primero el Billy. Guillermo Vizcarra va a salir jugando para la gente de Diez Trong. Y le dice a la izquierda. Vayan por ahí, por favor. Muévanse ahí. El balón que manda larga. Pero no pasó nada. Balón fuera por la Popo. Cerca al medio. Con las manos debe jugar el tigre. Ahora Diez Trong se está consolidando las tres unidades. Que es lo que finalmente creo que al hincha le va a parecer lo correcto. Pero ha mostrado. Es más. Me adhiero a lo que dice Diego. Peor que en la era Lavallén. Un Diez Trong es muchísimo más apagado. Me parece que ya es un tema de jugadores. Terrible. No, no. Es que no hay orden. No hay un orden. No hay un sistema. No hay una órbita. No hay nada. No hay una línea. No hay nada. Nada. La pelota juega la gente de Diez Trong. El saber a Boroso, Boroso que gana va. Tiene la pelota. Corre, corre, corre. ¿Dónde va a mandar? En el Kike Triverio que recupera la pelota. Banda hacia atrás. No hay con quién jugar. Ahora sí para Quiroga. Quiroga con el balón. Deja para Luciano. Y Urcino se fija. Manda la pelota adelantada. Llegó el balón para que vaya jugando el Kike. El que era Joel Amoroso. Se tiró a la derecha Joel. El Kike se tira a la izquierda. Rebota la pelota para Darío Aymar. Darío que juega para Urcino. Urcino tiene que mandar atrás la pelota para que vaya saliendo Quiroga. Quiroga con el balón. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ortega? Busquen, busquen un Ortega. No ha hecho. La pelota juega la gente de Tigre. Ahí sale Jusino. Jusino que manda la pelota hacia arriba. No hay nada. No pasa nada. El fútbol es de estudiantes en este partido. En este encuentro donde está recuperando la pelota el Tigre. A ver. A ver qué va a hacer el Tigre. Ahí está el Kike. Da la vuelta. Recupera la pelota hacia atrás. Llega para donde está Quiroga. Quiroga con el balón. Ahora para el Maxi. Caire con la pelota. Caire que juega. Llega para Joel. El Amoroso que tiró la pelota para Unciano. Urcino que quiere Romero que se mete en el camino. Ahí está Romero. Llega Joel Amoroso. Uy. Se cae Romero por cubrir. El árbitro dice que Amoroso había cometido falta. Habrá tiro libre. Tiro libre para estudiantes. No hay un orden. Lo reiteramos. No hay una brújula que sostenga este D-Strong. Parece reiterada ya nuestra idea de mencionar que el Tigre hace llamas. Desde que salió campeón específicamente no ha agarrado un ADN, una identidad. Y de hecho no se le puede en esta ocasión reclamar nada a Ismael Rescalvo. Recién está haciendo su primer arma en el Tigre. ¿Por qué? O sea, pero ve en el lado bueno, porque una cosa es criticar por criticar y otra cosa es analizar. Te estoy diciendo porque una semana puedes armar un orden táctico. Ok, sistema no puedes porque es muy poco, todo lo que quieras. Pero un orden táctico puedes. Tienes una semana. ¿Y cuál es el orden táctico? El orden táctico es vamos a jugar en triángulos, vamos a jugar en cuadrados. Listo. Entonces eliges, eliges que vas a jugar. Voy a jugar cuadrados. Ok, entonces armas un equipo para jugar en cuadrados. Pero en una semana es eso, Diego. Sí, sí, porque ¿sabes qué? Los jugadores saben. Estos chicos saben hacer eso. Saben jugar. Entonces puedes. No es ninguna ciencia. ¿Qué me refiero con el tema cuadrados? Me refiero a que la cancha la divides. No, divides en 16 cuadrados. Y juegas ahí. Juegas ahí. O sea, no es una ciencia. Ellos saben hacer eso. Ok, ellos saben, pero no quieren. Un jugador que tiene mínimamente un par de años en primera ya sabe cómo es eso. Bueno, deben, no. Aquí en Libia no, aquí hay mucha deficiencia. No, no, aquí hay en cualquier parte. No, no, no podemos compararnos a cualquier cosa. Eso es lo básico. Seguirá que siguen habiendo las roscas en el Tigre. Seguirán habiendo las roscas. Y eso tiene que aprender en su infancia. El balón juega la gente en Tigre. Llega para donde está Joel Ambroso. Se va Joel. Final de la cancha. Primero Romero se mete en el camino. Quita Romero. Despeja el balón. Llega la pelota por el medio. Otra vez la pelota será para el Tigre. Y quiere Luciano. Y ahí está Luciano. Nadie se acerca a apoyar a Luciano. A ver. Tocan la pelota. Llega Darío. ¿Quién es ese? Es Skyrim que va adelantado. Tocó la pelota. Ahí está Michael. Va Michael. Va Michael. Pelota por la izquierda. Centrito. Está. No está porque aparece el primero Mesa. Despeja la pelota. El balón que va recuperando a la gente de Estudiantes. 58 minutos. Estamos en 13 de este segundo tiempo. Va en 13. Mira dónde tiene que estar Caire, viejo. En el medio marcando porque no hay nadie. Entonces cambió. Ahí cambió un sistema. Y puso tres ahora para poder jugar porque no le queda otra. Porque no hay gente. Sí, porque veo por momentos en la defensa hasta cinco hombres. O sea, Diestrón es el local. Arriba la pelota. Pelota al área. Pero Diego, ¿con qué facilidad llegan los estudiantes? Si bien el primer tiempo estaban todos concentrados, el Tigre al momento de replegar para atacar está plenamente perdido. Parece que estuviéramos haciendo un cuestionario de cosas malas, pero es lo que se está viendo en el campo. Y de verdad que hay muchas falencias en Diestrón. Pero pregunto, ¿está Diego Guayar? Bueno, Diego puede entrar ahí y quedarse parado a marcar. No tiene que correr. No tiene que correr. Solo tiene que pararse y marcar. Ahí. Jugar de izquierda a derecha, no de arriba a abajo. Pero el Tire tiene nombre. Diego es un equipo grande. Escuchame. Al hacer eso, liberas a Quiroga, sacas a Quiroga, pones ahí a él. Entonces liberas un jugador por izquierda y liberas un jugador por derecha. Acto que no está funcionado, porque lo mismo analizabas en el entretiempo cuando hacían cambios estudiantes. Con Diego yo creo que se puede mover eso, porque Diego sabe moverse, tiene experiencia, juega más. Bueno, la experiencia y el cuerpo ya no le dan, ¿no? El balón que va recuperando la gente, le da para cinco años más. El balón que va jugando la gente, pero le da, viejo. La pelota recupera otra vez el Tigre. A ver qué van a hacer los de Diestrón. ¿Dónde está? Está pidiendo la pelota, Michael. A ver, sale el Tigre. Pelota que llega por el sector izquierdo. Otra vez el balón. ¿Para quién? ¿Para dónde estaba Ramallo? Ramallo que juega la pelota. Lino se proyectó, cruzó el medio y ya llegó por la Popu. Otra vez el centro. Pelota hacia el área. Llegará. De cabeza no puede, Joel Amorosa. No puede cabecear. No la puede. Se le escapa pelota fuera. Juego de mitad para estudiantes. A propósito de Tomayapo. Peligro en Tomayapo. Decíamos que en este no van, Oriente Blooming, ahora se adhiere la gente del sur, del cuarto centenario. ¿Por qué? Incumplimiento de pagos. La dirigencia no ha cumplido. La utilería 2023 y 2024. Triunfo cumplimiento por la clasificación a Sudamericana, por premio a la clasificación a fase de grupos, negativa de pedido, etcétera, etcétera. Son como 15 puntos, inclusive la demora de intervención quirúrgica de un jugador. Malas condiciones en viajes internacionales. ¡Ah, bueno! ¡Uy, es terrible! ¡Es terrible la misiva que ha lanzado Tomayapo. Bueno, gracias, muy amable. Algo debemos saber porque va a entrar Guayar, ¿eh? Va a entrar Guayar y va a entrar Chura porque no hay otro delantero. Seguramente... Pero ¿sabes quién más va a entrar, Diego? Para que llegue. ¿Quién más va a entrar? Los amigos de casa distribuidora de Bicar Motors. Te espera con las mejores marcas. Keiton, Fotón, King Long y mucho más. Ven y obtén tu auto propio. Adquiérelo a crédito o al contado y sin mucho papeleo. Contáctanos al 77224414, 77224414, Bicar Motors. Da vida a tus sueños. Bicar. Bicar. Bicar Motors. Alucinantes autos, ¿eh? Está Diego Guayar, está también Churita. A ver, Churita, hazme quedar mal, por favor, Churita. ¿Se fue quién? ¿Quiroga? Sí, se fue Álvaro Quiroga que no hizo nada. Y amoroso. Y Sebas Moroso, otro que no hizo absolutamente nada. Bueno, lo que pintábamos, ¿no? Los cambios se venían a ver. Entonces Diego se queda y Michael debería bajar al medio a su puesto. No sé por qué Michael sigue. Debería jugar en su puesto para que por lo menos haga algo. Diego, en su puesto o no, Ortega no está funcionando. En ninguna parte, ¿no? Bueno, se le subió mucho a Ortega. ¿O no? No, no sé si va a decir que creo que ha pasado muchos problemas y creo que ya no está cómodo. Él dijo, lo mejor que me pasó es estar aquí en el Tigre. Tenía para irse, dijo, no me voy a ir. Para alguien que estuvo en el Evercuse en lo mejor venir al Tigre, perdón. Dijo, está ahí en el, entra a su X, en el X, entra. Y lo ama al Tigre. Sueña con el Tigre. Bueno, eso sí, escribe de bien. Espectacular. No, y habla de bien. Habla muy bien. Sí, sí, escribe. La pelota juega la gente de Estudiantes, el que habla también. Y muy bien es nuestro querido Robocop. Nuestro querido Bruno Chilena. Novedades, Bruno. Máquina del mal. Novedades, novedades en Copa Libertadores. Los resultados en Copa Libertadores siguen igual. Colo Colo contra Fluminense 0 a 0 en Copa Sudamericana. Bragantino sigue venciendo a Racing 2 a 1. Y el Tigre sigue venciendo en casa por la mínima deferencia a Estudiantes. Te cuento, te cuento que el Bayer Leverkusen empató hoy contra la Roma y ya lleva 49 partidos invicto. 49. Está a uno de romper el registro histórico en Europa. Él juega la final. Una racha de 56 años. ¿Con el Atalanta? Contra el Atalanta. Con la Conference League. Sí, señal, con el Atalanta en la final. Y hoy la Roma perdió, ¿no? Claro, precisamente con el Leverkusen. En ese partido. Sí, empató y no le dio los resultados, así que perdió. Así. ¿Lukako está en la Roma? Sí, igual que el Balan. En la pelota juega la gente de Diestro en el Cucino que va despejando el balón remota para que vaya saliendo otra vez. El pincha mete el centro, pelota hacia el área y llega para donde está el Billy. El Billy que le balan cuando le chocaba para irse a hacer el Billy. ¿Qué? 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 Vaya, fuera. No, entonces lo saca de su área. Va a jugar el Billy Vizcarra. Estamos en 64. Ahora, más bien y contra todo pronóstico, lo sacaron de la nómina Tiago Palacios. ¿Quién es Tiago Palacios? ¿Quién es Tiago Palacios? El jugador que chocó su vehículo en una estación de servicio allá en Abasto. Después de festejar, ¿no? Casi mata a una persona. 1'84 de grado alcohólico y la justicia argentina lo deja salir del país para llegar a la paz con el equipo. Allá en la TV mostrábamos las imágenes en exclusiva. Juega, tira, levanta en el centro, pelota hacia el área. El balón que va recuperando, pero lo hizo Bolsa su auto. Sí, no servía. No podía morir gente. Ni de pisa a papel le servía. Se dice que antes de ese choque, se dice que antes de ese choque, un kilómetro, otro kilómetro atrás, se chocó contra otro vehículo más. Y dejarlo ir, solo le han quitado la licencia. Claro, ya no puede manejar. Transitoria, ni siquiera de indefinida. Esta con la pelota jugando la gente estudiantes. Esta mesa, mesa con la pelota, mesa por la derecha. Llega para C3C3 que juega la pelota cerquita. Esta con el balón saliendo la gente estudiante. Es el fútbol que llega para Piat y Piat y con el balón. Ya mandó para donde está Escasíbar. Escasíbar para Piat y Piat y que juega Romero que le pide. Manda la pelota por ahí. Otra vez para que vaya saliendo y jugando por ahí. Benedetti, Benedetti, mandó la pelota. Piat y por el medio. Toca, toca, toca el pincha. Que juegue ahí el pincha, que juegue en el medio. No se preocupe. Ahí pueden tocar, pero no más arriba. Es peligroso. Juega la pelota por la Popu. Campo Norte levanta en el centro. La pelota, el área. Mira, saque riesgo ya jugando la gente de Díaz Tron. El Chura, el Jason Chura. Hay juego con las manos para estudiantes. El primer gran error de Rescalvo, poner línea de 5. Para defender con el 5 hombres. Y mirá lo que viene. Se ve en el miedo Carrillo. Se va a C3. Bueno, Carrillo. ¿Qué número tiene Carrillo? Me parece la 9. La 9, la 9. Y la 15, con la número 15, Franco Zapiola entra. Zapiola. Zapiola. Hola. Gracias. Muy amable. Entonces se va. C3. ¿Quién se fue? Aparte de C3. Ahí está el 15 que está entrando. Bueno, me van a confirmar. Correa, el delantero. Bueno, gracias. Muy amable. Vale decir que Guido Carrillo suple la proposición de Correa. Nacho Piatti gira al lado derecho. Y Franco Zapiola se irá a la vereda izquierda. Bueno, y Benedetti sube. Cuatro delanteros. Y Benedetti sube del medio arriba. A ver qué va a pasar. Vamos. A ver, en este partido estamos jugando a 66 minutos. Los próximos minutos serán de infarto para los Tigres. La pelota que va jugando por ahí. Carrillo, Carrillo con el balón. Mandó la pelota hacia atrás. Etreno está. Carrillo, sí. El balón que llega recuperando otra vez atrás. ¿Quién? Romero. Romero que deja para Escacíbar. Escacíbar. Carrillo con el balón. Arriba tocó la pelota ya para que vaya jugando Zapiola. Zapiola con el fútbol. Manda la pelota para que vaya saliendo ya por ahí. ¿Quién? Sosa. Mira, larga la pelota. Rebuta el balón porque saca a la gente de diestro. Aunque se había una falta. No, el árbitro dice juega nomás. Entonces la pelota juega. Está saliendo. ¿Quién es ese? Sigue Carrillo. Se va por el medio. Va, remató despacito las manos del arquero. Guillermo Vizcarra, el tigre, está sufriendo. La última vez que vi que algún equipo del exterior tuvo tanto dominio sobre un equipo boliviano fue cuando Argentina nos ganó acá en la última eliminatoria. ¿Y es hace cuántos años? No, no fue hace mucho. No, sí, la anterior eliminatoria son cinco años. Casi nada. No, cinco años atrás. Cuando se jugó en pandemia. No, después jugamos ya. Sí, jugamos. Sí, jugamos. Quienes son manos de un baile acá. La ulti 3-0 terminó. Fue cuando supuestamente iba a jugar Messi y toda la gente viajó acá. Claro. Messi no jugó, estuvo al lado de Escalón. Claro, estuvo ahí y no entró. Sí, no le he tenido la última vez que vi tal dominio es cuando Argentina. Cuando Bolivia jugó de visitante en el Siles. Sí, tal cual. Y antes de eso fue cuando Brasil nos gana 5 a 0 a las 10 de la noche acá. Ya no me recuerdo. Ya no me recuerdo. La pelota juega. La gente de 10-3. Pelotas de arriba. Nada. Pierden el balón. Recupera otra vez Luciano. Un signo a Luciano con el balón. Este que manda la pelota para que vaya saliendo y jugando Ortega para Luciano y Ortega con el fútbol. Está con la pelota recuperando y saliendo la gente de 10-3. Lino. Lino que manda la pelota por el medio. Sale jugando 10-3. A ver a dónde Diego. Ahí está Diego. Es el Wyatt. Wyatt que mete la pelota. Pero dónde atrás para que vaya saliendo Darío Aymar. Juega el Tigre. Sumérgete en la belleza de cada detalle. ¿Con qué? Con el Note 40 Pro y su pantalla curva 3D AMOLED que ofrece una experiencia visual inigualable, casi religiosa. Mientras que la frecuencia de actualización de 120 HC garantiza una suavidad excepcional en cada desplazamiento y acción. Nunca te perderás ni un solo fotograma gracias a la gente de Note 40 Pro. La pelota va jugando el Tigre. Saliendo 10-3. Ahí está con la pelota aquí. Jusino despeja el balón. Jusino ya no sube. Tiene que pararse. Juega la pelota Diego. Wyatt. Wyatt con el balón. Tira la pelota para que vaya saliendo y jugando por ahí. Ortega está con la pelota saliendo. Romano. Romano que mandó por el sector izquierdo y la general está jugando el Tigre. Van a meter al centro. Mandan al centro. Pelota. ¡Leya! Aparece quitando la pelota. Primero Mesa rebota el balón. Otra vez llegará para donde está el Kike. Ahí está el Kike. Va el Kike Triberio. Pelota para el Diego. El Diego que va entre dos. Le cometen falta. No, dice el árbitro. Recupera la pelota la gente de Estudiantes. Saliendo Estudiantes. Pide la pelota arriba. Soggy. Hay falta, dice el árbitro de Luciano. Hay tiro libre para Estudiantes en 69. Te invito, Diego, a deponer un poco nuestro análisis y tratar de analizar qué es lo que quiere y Strongets. Porque, a ver, Rescalvo me parece que tiene otra idea y en la cancha hay otra idea. A ver, te invito a ver en la alineación igual, Bruno. ¿Qué quiere el señor Rescalvo? No tengo la más mínima idea de lo que quiere. Porque en la cancha no se ve un orden táctico. Sistema hay. 4-4-2. Clarito. Pero orden táctico, cero. Sí, un orden táctico. Ahí está la pelota jugando Luciano. Ahí está Luciano. No se siente. No se ve. No se ve un orden táctico. Llegan hasta tres cuartos de media cancha hacia adelante. Y no concretan bien la jugada por las bandas. Un Ortega que no se ve bien. Bueno. No hay sistema. ¿Cómo es? El sistema sí hay, pero lo que no hay es orden. No hay orden, ¿no? Sí. Claro. Y además, fíjate, el Tigre tiene tres centrales marcados, como son Caire, Jusino y Aymar. Sí. Lo tiras a Aymar por un costado, Caire se queda. Pero le tiras a Caire por un lado, Aymar se queda de último y Caire aparece de nueve. ¿No? Se va. ¿Por qué? Porque la idea es subir, la idea es hacer la diagonal y llegar hasta arriba. Pero, ¿quién se queda atrás? Nadie. Ahora está el Diego, está Guaya que baja. En los momentos está Chura. Y Chura se va de marcador derecho. Pero, ¿por qué? Porque no hay una llegada por ahí. Yo quisiera que le saquen una fotito, por favor, a la pizarra del rescaldo. Es que no sé si tiene la pizarra ahí. La pelota va jugando la gente de Estudiantes. Atención, se va a Estudiantes. Estaba con la pelota de Zapiola. No, no fue por Pizarra. Llega para que vaya saliendo Romero. Perdón, no te escuché. No fue con Pizarra. Puso los carnés en el suelo y le dijo, así van a jugar, muchachos. Sí, ¿no? Los pasaportes ahí. La pelota va jugando la gente de Tigre. Sale diez tronques. Hay falta de Luciano. Sí, había falta sobre Sosa. Tiro libre. Tiro libre, que debe ser para Estudiantes peligroso. El único que vi en acción, en frecuencia constante para marcar, fue Luciano Urcino, que a propósito ya debería haber sido amonestado. Ya fueron cuatro jugadas de riesgo. Recuerdo que hasta la tercera es nominal y luego ya es accionada. Entonces, hay muchos problemas en el Tigre. Vizcarra, Urcino, Caere, Urcino. Todo. No hay más. Porque Triberio extrañamente desapareció. Bueno, eso es lo único que tiene Tiro hoy día. Con esos cuatro, está ganando uno a cero. El balón que va a jugar la gente de Estudiantes. Atención con este tiro. Ahí está Soggy, Soggy, Soggy. ¿Qué es Sugi? Sugi. 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 Entonces, en la pelota hacia arriba, centro, al área. Acordate de los frescos, esos suco antiguos, ¿no? Ah, había. Claro, ahora Suki le pones. Suki. Ya, gracias. Hombre que fue uno de los jóvenes por talentos hace seis, siete años de Boca Junior, ¿no? Sí, señor. Quinto, ¿qué lo diría? Casi sexto. Sí, sexto. Sexto, dijo. Sexto tiro de esquina para la gente. Opa. ¿Qué pasó, papá? ¡Epa! La lengua. Hay corne para Estudiantes de la Prefila Norte. Atención, el árbitro dice, pare un ratito. Aquí no se me vengan a golpear. No se me vengan a pegar. Ahí está Diego Guayar. Atención. Está ahí Diego. Está Scasíbar. Casi del mismo tamaño. No es grandote este Scasíbar, ¿ah? Unos setenta. Yo soy más grande que Diego y son del mismo tamaño. Atención, va a jugar la pelota por ahí. Está Piatí. Mete el centro, pelota al área. Saltan dos. Primero. Quita la pelota recuperando a Luciano. Urcino está en todo lado. El balón que va recuperando a la gente de Estudiantes. Pelota por la derecha. Centro al área. Cruza el área. Cruza la pelota. Todo el área se va afinando de cancha. Piatí mete el centro. Otra vez la pelota hacia el área. De cabeza despeja a la gente de Diestrong. Salga, dice el Billy. El balón que llega por la derecha. Está corriendo Benedetti. Nada. ¿Hay falta? Hay córner. Córner simplemente entonces. Córner en este partido. La posesión te aseguro setenta a treinta. Y el mapa de calor en el extremo derecho. Ahora que salió C3 pasó un poco más al medio. Y te digo cuánto es la posición. Se viene Angulo. Ema. La posición de Estudiantes es sesenta y cuatro. Y la del Tigre es treinta y seis. Ahí cerquita. Juega a los pinchas. Mete en el centro. Pelota al área. Y Mar de cabeza primero. Despeja a la gente de Diestrong. El balón largo. Pelota que va a llegar hasta el medio de la cancha. A ver qué van a hacer. Lo vi Angulo para entrar en el tire. Lo veo Angulo. ¿Para qué? Bueno. Me parece que no se recuperó a Nascarita. Sí. Qué pena. Juega la pelota la gente de Estudiantes. Mete en el centro. Pelota por el sector izquierdo. Va a llegar para Piatí. No llega Piatí y balón fuera. Con las manos debe jugar ahora el Tigre en salida setenta y cuatro y medio. El éxito de Estudiantes sabe dónde está en haber reclutado ex figuras del fútbol argentino. Se va Michael Ortega. Uy, ¿qué quiere hacer el señor Rescalvo? Va a jugar Angulo, Triberio y Ramallo. ¿Está Ramallo en el campo? Ahí está. ¿Está? Porque acuérdase cuánto no tocó un balón. Te decía. A ver, José Sosa en algún momento llegó al fútbol español a romperla, ¿no? Fue figura del fútbol argentino en la primera etapa en Estudiantes. Piatí fue figura en San Lorenzo. Suki fue figura en Boca. Guido Carrillo fue figura también en Estudiantes. O sea, y se va Estudiantes. Remate a la alcalde. ¡Alucinante! El remate de la pelota se colaba al ángulo derecho. Pero ahí está el Billy que pone la mano. Y le dice a Piatí, no. No me haces gol. Manda la pelota afuera y córner para los pinchas. El séptimo de este duelo para los argentinos. Suki va a levantar el centro de la Popu y la Norte. Ahí está Suki. Se prepara en línea. Le dice Jaime. Dice juegue. Levanta el centro. Pelota al área. Saltan tres. Ya está con el balón el Billy. Tranquilito Vizcarra. No tiene ningún problema. Se queda ahí en el piso. Sí, Bruno. Amigo, me agarraste en curva. Muy bien lo de Billy Vizcarra. Atento, atento. No, no, atento la araña Vizcarra. Pero bueno, ya que me diste paso. Muy bien. Y ya comete error el tigre. Mirá, se va Estudiantes, Diego. Y se equivoca. Mirá, se equivoca. Pelota hacia el área. Llegará a balón por el sector derecho. Remate. Fuera, 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 fuera. Para que se nos pase el soponcio. El baile que le están pegando. Vamos a esta pausada. Invierten bienes raíces. Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunion.com.bo. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Bueno, así están las causas en este partido, atención. Va a haber cambio en Estudiantes. Me parece que se va Piatti. Sí, señor. Se va el Nacho Piatti. Partido muy bueno que hizo a propósito de lo experimentado jugador de 36 años. Imagínate, tiene la edad de amoroso. Ingresas con la 16, Méndez. Gracias, Méndez. Entonces, comprendes, Méndez, comprendes. Bueno, arriba la pelota para el arquero Mancilla. ¿Cuánto no le nombramos a Mancilla? Hace 20 minutos. Sí, te decía. A ver, para cerrar la idea, Enzo Pérez figura en su equipo. Azcacíbar figura en River Plate en su momento. O sea, se reclutaron muchas ex figuras. Claro, es que un equipo pesado en fútbol siempre va a tener mayor experiencia, ¿no? Sí, se nota, ¿no? ¿Salió campeón? Sí, sí. Y salió campeón muy bien, ¿no? Claro, claro. A ver, Churita no puede. La pelota salió. Abra juego con las manos que debe ser para 10. Strongest en línea. Se fijó. 77 minutos en este partido. Va al 77. Gana el Tigre. 1 a 0. A Ramallo lo suben. A Churita lo suben. Le dice, el Caile, le dice, ¿dónde? Churita dice, dame, dame. Mirá dónde se para Churita. Ay, bueno. Este, llega la pelota para el Quique. No puede parar la pelota el Quique. Rebota el balón. Remata. ¡Diego! Wajer que le pega la pelota. Se va afuera. Juego de meta que es para estudiantes. Primer remate del partido, si no estoy equivocado, ¿eh? Después del cabezazo de Orsino me parece que sí. Es una chance, digamos, clara. Porque le queda picando. Y es Wajer que tiene que adelantar líneas. Wajer que tampoco ha llegado para colaborar. En realidad, el equipo está... Está marcando. Está muy bajo. Tiene que marcar Wajer lo único que tiene que hacer ahí en la cancha. Y Churita tampoco, que no ha hecho nada. Azcacíbar se está comiendo a Wajer, a Churita. ¿Qué puedes esperar de Churita si es malo? Milagro que no está enfermo Churita o está lesionado. Cuidado que lo choquen. Cualquier choque puede ser causa de una lesión. Y la pelota que va jugando la gente de estudiantes. Pelota por el lado derecho. Y saliendo Benede de arriba. Va a saltar a jugar Darío. Ahí Marquez recupera. Pelota que juega el Diego. Y Wajer para Orsino. Y Orsino para Angulo. A ver Angulo. Angulo tiró la pelota por el lado derecho. Va a parar. No para el fútbol. Claro. Ley de la ventaja. Ahí está Churita. Deja para Orsino. Orsino que manda la pelota hacia atrás. Va a llegar. No señor, no llega nadie. El balón se va afuera de la cancha. Habrá juego de meta que debe ser ahora para estudiantes. Pero la falta a Angulo fue fuerte. Más bien que le roce y no le llega. Sí, porque es el impacto de la roja, ¿no? Y no solo eso. Era tres meses de hospital. Arriba la pelota. Llega para Angulo. Pegale Angulo. Le pegó. Horrible. Pegar la pelota. Cerquita, pero del estadio obrero. En básquet, eso era tres puntos. Sí, un super triple era. A ver, si tenemos que ponerle un titular, ¿qué le pondría? Yo le pondría el tigre, pasa con la mínima. El tigre gana. Listo. Claro, pero el titular genera... El tigre ganó. Listo. Yo le pondría por poquito, pasa el tigre. Por muy poquito sería, ¿no? Bueno, el tigre... Gracias, Ursino. Listo. Bueno, está ganando 10 trenes por un tanto contra 0. 10 trenes 1, estudiante 0. Con este resultado del tigre, la chance de clasificar a la siguiente vuelta de la copa está súper intacta. Sí. Tiene 7. Sí, claro. De hecho, estudiante se queda nomás ahí con 4. Hay que ver qué hace Guachipato, que es inmediato perseguidor. Y quién no diría que Gremio está muy relegado, ¿no? Claro. O puede todavía. La pelota... No, ayer... ¿Cómo le fue a Gremio con Guachipato? No, pues se suspendió el partido. Se suspendió, ¿no? Claro. Juega la pelota la gente de Estudiantes. ¿Y se podrá jugar ese partido? Lo tienen que reprogramar al igual que el de Die Strong. El balón arriba, rebota la pelota. Tiene con Guachipato precisamente acá y en Porto Alegre el 29. Pero las operaciones aéreas hasta el 30 están cerradas. Correcto. El gremio de momento no ha dado un plan alterno. A propósito de eso, mientras hay un lateral que están charlando si juegan o no, qué bien Neymar, ¿eh? Qué bien Neymar. Hasta el momento, se dice, que ya gastó más de 3 millones de su bolsillo ayudando ahí. ¿No le vas a dar otro voto de aliento a Martín? Sí, también a Martín. Martín al principio ayudó al principio también, ¿no? Dijo, a ver, aquí está. No, bien. Ya dijimos de Marcelo, ¿no? Muy bien. Martín que ayudó. Porque mandó hasta 20 mil dólares en la chiquitadía, ¿te acuerdas? No, está bien. Hay que ayudar. Está bien. Y cuando tienen y pueden ayudar, ¿sabes qué? 10 lucas es bueno. Es bienvenido. Sí, para eso sí. Está con la pelota jugando Triberio, Triberio, que le balón. A ver a dónde. Atrás la pelota. Llegó para dónde está Jason Chura. Chura con la pelota. Juega para Diego. Y Weyer para que vaya saliendo Aymar. Y este para Jusino y Jusino. Que tira la pelota. ¿Para dónde está Lino? Daniel Lino. Diego Guayarra. Ahí está Diego. Y Weyer que juega la pelota por el lado derecho. ¿Para dónde está Chura? Pone la pelota al piso. Chura. Dale, Jason. Hazme quedar mal. Por favor. Atrás la pelota. Llegó para dónde está el Maxi Caire. Caire con el balón. No hay con quién. Le dice vení, vení, vení. Te voy a dar. Pero no. No se mueven los jugadores del Tigre. Ahora sí. Mandaron la pelota para Luciano. Luciano para Caire. Caire para Luciano. Ursino se va. Toca la pelota hacia el área. No se equivocaron ya. Pero va Ursino. Y mete la pierna. Caire. La pelota está afuera. Habrá juego con las manos. Que debe ser para 10 trangues. Van 82 en este partido. Sí. Ya se sigue a Rael Mach. Y Estudiantes ha bajado un poquito. Me parece que no ha sido lo correcto haber sacado a Piatti. Y haber ingresado al 16 Méndez. Igual a Piola. Que tuvo una sola chance. Que bien. Y abandonó al cielo. Que bien. Bien para el Tigre. Que se equivoque. Claro. Domínguez, el técnico de Estudiantes. Sáquelo al mejor. No sé. Sáquelo a Escasiva. Con esto el Tigre logra 13 victorias sobre Argentinos. 13. Sí. Cuatro empates. Bueno. La pelota está afuera de la cancha para el juego de meta. Que debe ser para los pinchados. Bruno, no te duermas. Cuéntame. Te gusta el partido. No te gusta. Novedades, Bruno. Veo otra actitud diferente por parte del Tigre. Creo que han querido salir un poco más. Pero errores que se ven garrafales en la saga central del Tigre. Juega la pelota la gente de Estudiantes en el área del Tigre. Había una posición de adelanto. Dice el árbitro. Tiro libre. Tiro libre. Que debe ser para Die Estrongues. En salida en su área en el arco norte. Había usado. Sí, había posición adelantada clara. Agradecemos a Víctor Kispe Perka. ¿Qué dice Víctor? Hasta ayer los equipos bolivianos tenían una efectividad de más del 80%. Ah, bueno. Ahora esto sube. ¿Cuánto sube? O sea, es el mejor equipo del continente. O sea, los bolivianos con los dos representantes son los mejores del continente. ¡Qué bueno! Encima de Argentina, de Brasil, que tienen más equipos. Vamos. Recordemos que Brasil y Argentina tienen 14 entre ambos, 13 entre ambos. Vamos, que se puede. Este, hoy conversaba con algunos colegas y decían, es un sueño, es una locura creer que Bolívar va a ir al campeonato este. Al club de campeón. Al mundial de clubes. Al mundial de clubes. Que puede suspenderse, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Estás realizando suspender. En el caso que se dé, este, no es locura. Apareció el Tigre también en esa tabla. Y no es locura, de verdad. Puede Bolívar. Y ahora el Tigre. Sí, aparecieron los dos en esa lucha. Y Bruno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por billete, Bruno. Por platita. Oh, bueno. Claro. Habían dos que tenían que poner. Uno se cayó. Está buscando al otro ahora. Arriba la pelota. Juega la gente de Estudiantes. No, señor. En el área. Primero está el Billy Vizcarra. Tiene la pelota el Billy. Saldrá jugando el arquero de 10 trangues en 84. Gana el Tigre. 1 a 0. Y me parece que Adrián Jusino está tratando de recuperarse después de un golpe en el tobillo. Jusino que además estrena Luke. Cae mal, Adrián. Claro, se asalta y al apoyar el pie es donde se engancha. Sí, cae. Pero aqueja dolor, pero ya se está recuperando. Y amigos. Para Jusino es dolor, bro. Y para Jusino que su equipo ganó a propósito de decir en Bolívar, una cera. Sí. Ah, bueno. Amigos. Sí, les cuento que lo más grande del fútbol está en Dismac. Participa y gana la TV más grande de Bolivia y mucho más. Por cada 500 bolivianos en compra en todas nuestras diferentes tiendas a nivel nacional o estando al día en tus minicuotas, recibes un cupón. Averigua la base y condiciones en dismac.com.bo. Sorteo 10 de julio. En Dismac, lo quieres, lo tienes. Esta actividad está fiscalizada por la J. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Diestrong está ganando por 1 a 0 a estudiantes. Y me pongo a pensar lo que me dice el Ema, ¿no? ¿Y qué título le vamos a poner? ¿Qué título le ponemos al partido complicado? Qué complicado. La pelota va recuperando otra vez la gente de estudiantes. Pelota que llega por el medio. Suki, Suki que tocó la pelota por la derecha. Se va a estudiantes. Cuatro atacan centro al área. Ah, el Maxi. Cae y le despeja la pelota. El balón arriba. Quería el Kike. Falta del Kike Triverio. Tiro libre. Tiro libre que debe ser para estudiantes. Y amarilla para el Kike. Sí, a Triverio no tenía otro recurso. Necesitan cortar las jugadas. Y quien aparecía en todas, el señor Azcacíbar. Es un motor lo que hace Azcacíbar. Es impresionante cómo se moviliza. En esta ocasión solo lo toca. Suficiente para desestabilizarlo. Pero más allá del resultado. Más allá de darle el premio máximo al señor Urcino. Me parece que Azcacíbar también va por esa línea. Sí, buen jugador. Ah, puede ser el premio al mejor este cuate. ¿Y el Limón? Limón. ¿Ortega? Ortega. Ortega. Bueno, en la pelota que va jugando la gente del estudiante. Sale estudiante. Toca en el centro. Ahí cerquita. Van a mandar. No. Todavía no. Loyo. Tiro la pelota a la derecha. Remata el arco. Se va afuera. Hay juego de meta. ¿Qué debe ser? Para la gente de Die Strongets. El flu de Marcelo le está ganando a Colo Colo 1 a 0 en Chile. Sí, sí. Con este resultado el brasileño que recuperó a Thiago Silva. ¿No? Thiago Silva y Marcelo se vuelven a encontrar. Claro, porque ambos salieron de esta cantera. Claro, claro que sí. Y ya está asegurando también pase. Mirá de qué van a hacer. Uy, sí. A ver, entra el Leo López. Vamos a ver a quién sacan. Nada raro que haga Ramallo. Ramallo o por ahí Lucino. ¿Quién más? No, tendría que ser Ramallo. No creo, Lucino. Ojalá que no, pero bueno. La pelota que va a salir jugando. Lo mejor que puede pasar que termine el partido. Y si lo secas al mismo, a Ramallo lo metes por ahí. Incluso Guaya ya jugó delantero. Guaya, no, no. Pero Guaya no. No corre todavía. A ver, la pelota que va jugando la gente. Dele. Estudiante sale. Estudiante, pelota larga. El balón arriba. Va, 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 va. Pero no pasó nada, ¿no? El fútbol es otra vez de la gente. Estudiante por del aire. Remate al arco fuera. Juego de meta. ¿Qué será para el Tigre? Sí, señor. Y ya los minutos finales donde Diestrones va a replegar líneas. No se rinde la gente de Estudiantes. Varios jugadores ya exhaustos, pero siguen marcando tendencia al momento de atacar. Bueno, señoras, si esta la cosa es 88 minutos en este partido. 88 minutos. Se va, o va a entrar López, se va Urcino. ¿Qué te dije? Ahí está. Se va Urcino. Y López con el 17 de la cancha. ¿Qué te parece, Bruno? ¿Qué te parece el cambio? Y no sé qué es lo que está haciendo el señor Rescalvo. Urcino, uno de los hombres que estaba siendo más activo por parte del medio en el Tigre. Me parece que está cometiendo un error. Uno de los primeros grandes errores del señor Rescalvo. Bueno. Creo que el cambio era Lino, igual que vos. Lino era el cambio. Claro, para hacer la movida por ahí, o Ramallo, que ya no pasa nada, ¿no? Bueno, 88. Lino ya no es capitalino, ¿no? Desapareció hace cuánto. Desapareció. A ver, Saís Romero, hombre también que está en Estudiantes, acaba de firmar para el Brujas de Bélgica. Su reemplazante será Agustín Rogel. ¿Este Romero que está jugando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está jugando los últimos partidos en el pincha. Imagínense, se va el campeón de Bélgica. Bueno, de un fútbol a nivel espectacular a cualquier cosa. Sí, baja, baja mucho. De Argentina a Bélgica. Porque Bélgica solo es Anderlecht, es Brujas. ¿Y dónde estaba el... No, no, que ya está en segunda división. Ah, pero di nomás, di nomás. El Berkshire. Listo, no hay más. Que sacó que lo mejor que hizo es venderlo a Caicedo. Claro. Y a Ramiro. La pelota que va jugando la gente de estudiantes. A Ramiro lo devolvió. No, 89 minutos. Está con la pelota jugando justo. Romero mete el centro primero. Saca Darío Aibar. La pelota hacia arriba para el Kike. Triberio que va. Y Angulo ni siquiera se mueve para ayudar. Ni siquiera se mueve para apoyar. Está parado ahí Angulo. No hace nada. Amonestado Suki. Suki, gracias. Triberio no cumplió hoy día. Pero por lo menos corre, ¿no? Por lo menos le mete ganas. Qué buen. Corrió en los últimos 10 minutos. Ok. Pero este Angulo entró y nada. Cuatro de adición. ¿Cuántos se adicionan? Cuatro. Cuatro más de adición entonces en este partido. ¿Se entiende, Diego? A ver, le lanzo lo siguiente. A ver. Y el Tigre aprueba con el mínimo Faustino Bolívar en octavos y Costa Condescorado. ¿No es una? Bueno. Faustino. Ahí está tu madera. Bueno. Luciano Arsino que se retiró del campo de juego por cansancio, por cosa técnica, no sé. Para los amigos de la tele es la figura. Para nosotros la figura. No es ella la figura. Dice el héroe. El nuevo héroe. Es por la puli, ¿no? El héroe. Pero la figura. Para mí también. Para mí también, Luciano. ¿Para ustedes? Sí. Me quedo con Ursino. Muy cerquita es Casívar. Sí. Creo que Ursino y también estaría Vizcarra. Bueno. La pelota juega la gente. Estudiantes. Ahí está Benedetti. Manda el centro. Pelota al área. Sáker. 10. Vuelve el Tigre. Sacó la pelota. 10. Trañar. Vanón que se va fuera de la cancha. Ahora juego con las manos. Que debe ser para Estudiantes. 91. 94. Vamos a jugar. Van 91. La pelota va recuperando y saliendo otra vez la gente. Estudiantes. Mira que está atrás. Este segundo tiempo lo vi. Bueno. La mitad del segundo tiempo. La vi tan lenta. Rebotando. La pelota llega para dos. La diferencia del partido que vimos ayer, ¿no? El de Bolívar con Millonarios que fue muchísimo más dinámica. Más dinámico fue el partido. Y ahora... Diego. A ver. Con este resultado el Tigre queda en solitario con 7 puntos más 2 gol diferencia. Guachipato con 5. Estudiantes con 4. Gremio con 3. De momento. De momento todos tienen chance. Y sí. Y ahí está Angulo. Tiene la pelota Angulo. Mandó el balón hacia atrás. Llegó para donde está Rodrigo. Le pegó. Fuera. La pelota está fuera de la cancha. El juego de meta que debe ser para Estudiantes. 1, 2, 3, 4 remates tuvo el Tigre. A ver, el de Ramallo ahora, de Guayar atrás, el cabezazo de Orsino y uno más de Ortega a desviar. Bueno. No, no se me gana. No se me olvide. La pelota juega la gente de 10 Strongets. El Tigre con estos 7 puntos entonces puede llegar a 10 ganándole al Guachipato aquí. Y luego tiene que ir a Gremio a jugar al Brasil. La pelota que debe jugar la representación de 10 Strongets. De ganar clasifica. Pero tiene que esperar que Guachipato también haga su trabajo. El fútbol es del Tigre. Atención, se va a 10. Está López. López, que le va a ver ambas. Remató el arcuero. Mansilla pone las manos. Rechaza, manda la pelota afuera. Con las manos debe jugar 10 Strongets. 5 remates. Y ahora Leo López con esa posibilidad. Tenía tiempo, tenía espacio. Pero el remate endeble a las manos de Mansilla que obviamente por la frecuencia del disparo despeja lateral para no complicarse. Va a jugar la pelota del Tigre con las manos. Ahí está Lino. Seca la pelota. Qué malino es Lino. Qué malino es Lino. El balán juega el Tigre. Rechazan. Saca la gente de Estudiantes. El fútbol será de quién? De Estudiantes no. Ahí está Diego. Guayarquita. Bien. El balán que rebota. Recupera otra vez la gente de Estudiantes. Pelota para el sector izquierdo. Estamos en 93 minutos. Le queda uno al partido. Pelota por la izquierda. Centro al área. Jusino rechaza la pelota. Rebota para donde está Caire. Y Maxi para la pelota al final de la cancha. No se complica. Manda la pelota afuera. Habrá juego con las manos que debe ser para el Estudiantes. La última jugada Diego. Sí, así es. Vamos a ver qué hace la gente de Estudiantes. Masaque, árbitro. La pelota que va jugando y recuperando Sosa. Sosa con el balón. A ver a dónde. Manda la pelota al centro. Rebota entre dos pelotas. Hacia atrás. Va a llegar la gente de Estudiantes. Atención. Llega Mesa. Mesa con el balón. A la marca de Ramallo. Mesa que manda atrás. Se va. Zucchi tira el centro. Sale el Billy. Vizcarra al piso. Tiene la pelota. Tranquilito. Se va a quedar. Se va a quedar en el piso. Y ahí Méndez va y le dice. Parate, che. Parate. Jugá. Y el Billy le dice. Ya. Y se quedó. Ahora yo sé cuál va a ser el discurso de Domínguez. Va a decir. Dominamos el partido y tiene toda la ropa. Va a jugar la pelota del Billy con el árbitro. El señor Pérez le dice. Hasta aquí nomás. Terminó. 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 Terminó el partido. Terminó. Terminó el partido. La historia dirá. El Tigre le ganó al campeón argentino. Con gol de Luciano Urcino. Díaz Trangues 1. Estudiante 0. Ganó el Tigre. Se pone arriba en la tabla. El Tigre primero. Bolívar primero. Always primero. Nacional con chances de clasificar. En la Copa Libertadores en la Sudamericana. Los bolivianos están ahí. Imagínate hasta Tomayapo. Ganó el Tigre por un tanto contra 0. Al campeón del fútbol argentino. Ganó el Tigre. Por eso le dicen. Derribador de campeones a Díaz Trangues. No importa cómo terminó. La cosa es que se ganó. Eso es lo que se va a poner en la historia. Pausa. El comentario final. Luego de todo lo que pasó en este partido. Dale, Toni. Sumérgete en la energía del nuevo Note 40 Pro de Infinite. Con carga rápida de 70 watts. Una cámara de precisión de 108 megapíxeles. Y una pantalla 3D AMOLED que brilla con intensidad y reacciona al toque. Potencia tecnología en tus manos a tan solo 239 dólares. Vive ahora la experiencia de Infinix. Y siente la emoción de la carga rápida con el Note 40 Pro. Así se siente la hinchada de tu equipo en una TV de tamaño normal. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Y así se siente la hinchada de tu equipo en la TV de 98 pulgadas de Dismac. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Lo más grande del fútbol está en Dismac. Y ahora puedes ganarte el televisor más grande de Bolivia para no perderte ningún detalle. Sorteo 10 de julio. En Dismac, lo quieres, lo tienes. Esta actividad está fiscalizada por la AJ. Invierte en bienes raíces. Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunión.com.bo Banco Unión, el banco de los bolivianos. Casa distribuidora Bitcar Motors. Te espera con las mejores marcas, Keiton, Photon, Kinglong y mucho más. Ven y obtén tu auto propio. Adquiérelo a crédito o al contado y sin mucho papeleo. Contáctenos al 772-244-14. 772-244-14. Bitcar Motors, da vida a tus sueños. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos. Y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Vice Ministerio de Comunicación. Gracias, muy amable. Terminó el partido en Copa Libertadores. Garruel Tigre, 10 tronques 1, estudiante 0. El último comentario final que tiene Don Bruno Chileno. Uy, bueno. Un partido pobre, diré yo, por parte del Tigre. Solo vimos un gol, vimos muy poca actuación de un Tigre que sabemos que tiene garra, que hoy no fue uno de los partidos más fuertes que tuvo el Tigre. Tal vez la mano de Rescalvo se va a sentir más adelante. Feliz por la victoria del Tigre. Claro que sí. Y, bueno, le ganó al campeón de Argentina. Ya lo decía Diego, el destructor de campeones. Acá se reía Franklin. El derribador. Derribador de campeones. Mira, todos se te hicieron la burla acá, ¿no? Franklin, Víctor, Toni. Es que no conocen la historia. No conocen la historia. Ahí está. Pero bueno, si se van a basar en el partido. No, no, historia nada más. Bueno, gracias Bruno. Bueno, Ema, opinión final de este partido. Mucho por mejorar. Consecuencia de que ya tiene que haber una estructura. Se le perdona a uno hasta dos partidos. Y lo que tenemos que ver es el baile de Leo, ¿no? Ya está empezando. Bien, eso para la TV, ¿no? Nos vamos, diestrones. Mucho por trabajar de aquí en más. Pésimo partido. Pálida presentación de Rescalvo. Los jugadores sin identidad. El equipo no agarra todavía un ADN, pero presa de ello. Logra un resultado positivo. Al final usted me va a decir. Me va a escribir, me va a hatear. Me va a decir. El tío era ganado. Cállese usted. Pero bueno, falta mucho. Mucho. Bueno. Gracias. Bien, nos vamos. Gracias. Chau, Bruno. Que te vaya bien. Hasta mañana que estamos en el programa a las ocho de la noche. Y ya pensando todo lo que va a pasar el sábado, domingo, con la División Profesional del Fútbol Boliviano. Chau, Bruno. Chau, amigos. Chau, chau, Ema. Chau, Diego. Chau, mi amor. Le mando un beso a Victoria Pessoa. Hasta luego. Cuídense. Bueno, chau, chau. Bruno, que te vaya bien. Chau a Victoria también. Ya la conocemos a Victoria. Este, tanto que nos habla Bruno. Chau, Ema. Que te vaya bien. Chau. Nos vemos, Diego. Chau, señoras y señores. Fue un placer haber estado con todos ustedes. Estaremos mañana a las ocho de la noche. Y por supuesto en unos minutos en la tele, en la red Bolivisión a las once. Viendo esto de partida y muchos detalles más. Ha sido un placer. Gracias a toda la gente. A Tony, a Willy, a Oscar. Bueno, a todos. A todos los que trabajan detrás de cámaras. Un placer estar con todos ustedes. A nombre de nuestro director Hans Cáceres, soy Diego. Permiso. Subérgete en la energía del nuevo Note 40 Pro de Infinix. Con carga rápida, cámara 108 megapíxeles y pantalla 3D AMOLED. Participa y gana la TV más grande de Bolivia y mucho más. Dismak. Lo quieres, lo tienes. Invierte en bienes raíces. Banco Unión tiene las mejores ofertas con sus bienes adjudicados. Si quieres conocer mayor información, visita la página web www.bancunión.com.bo. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Si vas a soñar, sueña en grande y obtén la movilidad de tus sueños. Tenemos una gran variedad de marcas. Ven a Big Cars Motors y da vida a tus sueños. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.